Hola, me llamo Héctor Villaseñor y soy bibliotecario en la biblioteca de Hayward. Hoy estar aquí para dar un breve repaso sobre cómo descargar el libro electrónico en español Cuestión de Justicia de Bryan Stevenson, que forma parte de nuestro programa Libros a las Acciones. La manera más fácil que descargar el libro es primero ir a nuestro sitio de página que está aquí. Aquí está el domicilio arriba. Márcalo como favorito para que pueda tener acceso cuando quiera. Y después de eso, lo que puede hacer es ir aquí a la derecha de la página donde dice Translate. Empuje el botón. Aquí le va a dar unas opciones de idiomas. Puede bajar aquí donde dice Español. Haga clic y va a cambiar la página a Español. Aquí abajo va a ir donde dice obtenga una copia gratuita y obtenga más información. Entre ahí a ese sitio y lo va a llevar a nuestra página del libro a la acción. Aquí da poquita más información sobre el autor, de qué se trata el programa, a cómo registrarse, quién está participando, y más información. Va a subir acá arriba donde dice ebooks en español. Haga clic y aquí lo va a llevar a nuestro catálogo de la biblioteca de Hayward. Miren que el título está aquí. Va a bajar aquí donde dice Access ebook. Acceso al libro electrónico en línea. Va a entrar ahí. Empuje el botón. Y aquí va a estar, va a llegar al base de datos de la biblioteca que se llama Overdrive. Aquí también arriba donde dice Inglés. Puede cambiar el idioma a Español. Y donde dice aquí, pedir prestado. Haga clic. Va a buscar aquí la biblioteca que es parte, que es Hayward Public Library. Y aquí va a escribir. Y aquí va a escribir o teclar el número de la biblioteca, la tarjeta de Hayward. Donde dice Iniciar el botón Sesión. Ahí va a entrar. Le va a dar una caja. Va a salir aquí con la opción de pedir prestado para veintiún, catorce o siete días. Donde dice pedir prestado. Haga clic. Aquí le va a dar la opción de si tiene el formato en Kindle para poder leerlo en Kindle. También aquí puede leer ahora en el navegador o descargar el libro para leer más al rato en la computadora. Yo lo quiero leer ahorita y voy a poner leer ahora en el navegador. Aquí lo va a llevar al libro electrónico a mano izquierda. Si le empuja, la va a llevar a la izquierda donde empieza el libro. Aquí está el título. Y para ir a la derecha, también pone la mano aquí a la derecha. Haga clic. Y lo lleva a las páginas para leer. Ya cuando quieras cerrar la sesión, va acá arriba donde está la X y lo cierra. Aquí también está la X, también lo cierra. Y aquí al lado derecha, donde dice mi cuenta, haga clic. Va para abajo donde está el botón cerrar sesión y lo cierra. Y así es como se descarga el libro Cuestión de Justicia. Si tiene una pregunta o algo, por favor de contactarme. Aquí está mi información. Correo electrónico, número de teléfono. Y gracias por su tiempo.